del P361 y nada, bueno, empezamos a practicar lo que era volei, hasta que bueno, un día la profe nos dice que hay un torneo y preguntó quién se quería unir, entonces bueno, nos unimos yo, ellas y los chicos que andan por ahí. Bueno, me decían tus compañeros que el equipo lo arman mixto y practican todos juntos, ¿cómo hacen los entrenamientos? Los entrenamientos siempre los hacemos grupales para que no haya ninguna discusión y haya más ayuda, más los motivos entre todos, para que no haya un dudazo, no nos deforme ninguno y ahora estamos siendo mixtos, somos tres varones, son tres varones y cuatro mujeres en la cancha. Me imagino que se van respaldando y apoyando para dar lo mejor aquí en la cancha. Sí, sí, lo damos todo y vamos a ver si se da o no. Totalmente, bueno. El colegio, digo, tiene cada vez más gente, ¿ustedes hacen actividades deportivas ahí en educación física? Sí, sí, hacemos volei, handball, fútbol y estaba viendo la profe de los basques. Ah, basques también. Sí. Ah, porque tienen canchas allí también. Sí, basques o hockey también. Totalmente. Bueno, ¿qué les parece de estos encuentros donde se juntan con otros chicos, digo, se van relacionando los distintos colegios? Genial, los padres son una actividad muy hermosa, muy hermosa para compartir entre todos y aprender más entre todos. Y conoce más personas. Sí, sí, sí. Y está bueno que por ahí se pueda hacer en el poli del barrio. Ustedes tienen una idea. Claro, sí, está bueno porque prácticamente tampoco, no hay muchos deportes y ahí es como que no es muy contado también el poli, pero estaría bueno que armen así un encuentro de varias escuelas, estaría muy bueno. Y hace bastante falta, la verdad. Y donde toda la ciudad vaya a Cierras y Parques. Sí, sí, sobre todo, sí. Sí, la verdad que, bueno, está lindo que hagan esto de vez en cuando porque si no va a ser siempre lo mismo, todo habla, todo habla y hace mucho no hacemos esto, pero el año pasó, igual también se hizo, así que está bueno que lo hagan siempre. Está bueno, por un lado, competitivo también poder probarse contra otros colegios para hacer más o menos la altura que tenemos de volei y demostrar lo que estuvimos aprendiendo. Totalmente. El volei, ¿es popular ahí dentro de los colegios? Dentro del nuestro, aunque sea así, y casi siempre todas las clases jugamos. Ponerle, si tenemos otras actividades, no lo jugamos, pero si no, sí, siempre. En el tiempo libre vamos y buscamos una pelota de volei. Y, digo, para este tipo de encuentros, ¿se entrena, se viene con lo que uno ya sabe? No, sí, se entrena, se entrena durante las clases, dos meses antes, ya nos vamos preparando, preparando los equipos, todo, y armándolos listas para jugar.